Hemos aumentado exponencialmente con el problema de todos los asesinatos o los homicidios dolosos y subimos desde el 2020 tuvimos seis en el mes de enero, en el 21.3 y en el 22.26. En febrero tuvimos 14 en el 20, en el 21.8, ahora en febrero fueron 10, ¿verdad manos? Los que se han suscitado ahora en el mes de, fue el día de ayer, ¿verdad? Y antier en el mes de marzo. Con un reporte de frías estadísticas, el alcalde Santos González Yescas reportó la actual situación que se vive en San Luis, Río Colorado, al encabizar una rueda de prensa de la Mesa de Seguridad por la Paz, donde se le cuestionó su opinión ante la crítica ciudadana, en donde persiste la sensación de que no se pronuncia por los repetidos casos de violencia. Yo atiendo a los ciudadanos y ellos te pueden decir, ¿verdad? Yo los atiendo por WhatsApp, por Messenger en general y Comunicación Social me hace el favor y me informa lo que es el Face, Instagram y Twitter. Entonces están permanentemente informados todos los ciudadanos. Ahora, que tú me dices que es un reclamo, como yo estoy atento a todo eso, ya sabemos de dónde viene, ¿verdad? Viene a nuestros adversarios. Ante la pregunta de Meganoticias, que dirigió específicamente al comandante Francisco Edgardo Gómez Herrera para que aclarara por qué razón aparece en algunas de las escenas criminales en las que repetidamente se indica en comunicados que son únicamente primeros respondientes, pero que incluso se ve inspeccionando el interior de los autos baleados, el municipio prácticamente no lo dejó contestar y tomándolo del brazo para detener su respuesta, aludió que es por eso, porque son los primeros respondientes. Katy Navarro, Meganoticias.